¿Qué pasa mis manitas? Soy Henry y les bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. Bienvenidos a Conjuri. Este juego me lo recomendó un suscriptor, ¿vale? Que suele venir mucho a Twitch, que es el puto Lucian. Es un pesado, es un pesado de los RPGs, es un pesado. ¿Has jugado a tal RPG? Cáete la boca, pesado. Pero a veces me recomienda joyitas y Conjuri es una de ellas. Lo he estado probando y la verdad que el concepto me ha molado mucho. Es un roguelike de cartas, pero muy rápido, ¿vale? Muy rápido, muy casual y... mola, ¿vale? Funciona muy bien. Salió en diciembre y parece que es un juego que no ha gozado de mucha popularidad. Tiene muy poquitas valoraciones en Steam. Y por lo que veo, pues, seguramente ha caído un poquito en el olvido, eclipsado por otros títulos. Diciembre también ha sido un mes un poco tocho, lo normal, ¿vale? Así que vamos a darle un espacio aquí, vamos a verlo, vamos a jugarlo juntos y posiblemente lleve otro canal, otro canal, perdón, otro episodio al canal secundario, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción por si lo queréis ver. Si os gusta lo que veis aquí y queréis ver un poquito más, tienes otro vídeo publicado ya mismo en el canal secundario, ¿vale? Te lo enlazo abajo que te lleva directamente. Deja tu like en los dos lados, no cuesta nada, coño. Y un poco más, vamos a la alcaña. Tiene música el juego, ¿eh? Tiene musiquita, pero bueno. Se puede jugar con mando, por cierto, está bastante adaptado a mando. De hecho, es que solo ves aquí los botones del mando, aunque voy con el ratón y debería como actualizarse las teclas cuando haces click o tecleas. Poner aquí, pues, las teclas del teclado, ¿no? Continúan las del mando, pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle, ¿no? New game. Por cierto, tienes varios personajes. Mira, tienes a Ludolf, que es como... es un guerrero, ¿vale? Esto me recuerda bastante a Slade Spire. Este es el blindado, por decir de una manera. Dificultad fácil, es un personaje sencillo. Tienes a... ¿Quién es esta? Bueno, hay que desbloquearlo. Supongo que estas gemitas te las darán los bosses, entiendo, ¿no? Porque es que yo hice un par de zonas. Un enemigo, hice un altar de no sé qué. Ahora lo veréis, os lo explicaré y no manse más. Dije, bueno, ya está. Tienes diferentes habilidades. Tres, cuatro personajes, cinco, seis... Vale, seis personajes por ahora. ¿Y esto qué es? ¿Laves de bronce? ¿Esto qué es? Cada llave determina la dificultad del juego o cuán difícil será el juego. Las llaves se desbloquean derrotando el boss final durante una rune. Ok. Pues, podemos jugar en bronce. Bueno, supongo que jugar en bronce no puedo seleccionar nada, ¿vale? Bronce es la normal. Dale. Bueno, este es el árbol de progresión típico, ¿vale? Este árbol de progresión no sé si lo puso de moda Slade Spire, pero es el que me viene a la mente, el que recuerdo. Puede que no haya sido Slade Spire y puede que haya sido un juego anterior. Debería investigarlo, porque siempre digo, no, esto lo puso de moda Slade Spire. No lo sé. Pero bueno, todos tenemos en mente ese árbol, ¿no? O esa ramificación, mejor dicho. Combate. Aquí tenemos dos eventos. Combate. Combate o dinero, tesoro y boss final, ¿no? Vale. Musiquita. Vale, os cuento como la vaina. Tenemos cuatro de manas cada turno. Bueno, aquí terminamos el turno, aquí podemos robar una carta. Robar una carta cuesta uno de manas. O sea, tú puedes robar una carta siempre que quieras, pero te va a costar uno de manas. Tenemos doble equipamiento. O sea, tenemos armas y escudos, si no me equivoco. O doble arma. Doble vaga, cosas así. Cada arma tiene un efecto al ataque y un efecto para ti, en plan, robar una carta, ponerte una defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo típico, los enemigos declaran su intención, tienen su vida, tú también tienes tu vida, las cartas cuestan maná y hacen daño o defienden bloqueados de daño del enemigo. Y nada, invertir el maná, por ejemplo. Dos de daño. ¡Pum! Dos de daño. ¡Pum! Y como no tengo cómo matarle, le puedo hacer parry, ¿vale? Parry. Entonces termino turno. Si robo, me quedaría sin maná. No tiene mucho sentido. Y la ataca de cero, no me puede hacer nada. Un jab, le mato. ¿Vale? Y cada enemigo que tú mates, te va dando recompensas. Hasta que salga el enemigo final. El enemigo final no sabes cuál es, ¿vale? O sea, aquí van llegando enemigos, oleadas de enemigos, pa, 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 tú les vas matando. Y uno de ellos, en lugar de soltar tu cofrecito, soltará un letrero que pone exit. Tú tienes la opción de o escapar o matar al resto de enemigos para llevarte todo el loot posible. ¿Vale? Aquí suele haber cartas, suele haber equipamiento, ¿ves? Un escudo bloquea cinco de daño, dos de durabilidad. Refleja cualquier daño bloqueado hacia el atacante. No es malo, tío. Night Blade. Tres de ataque, durabilidad dos. La durabilidad es la cantidad de veces que puedes utilizarlo. Si estás dormido al principio de tu turno, ganas dos de durabilidad. No es malo esto. Seis de ataque, durabilidad dos, overload dos. No sé qué es overload. Sobrecarga de dos. Igual es que solo puedes utilizarlo una vez y esperar dos turnos. Puede ser, ¿eh? Hostia, pues esto one shotea, tú. A llevarnos esto. Entonces, eso te lo equipas por dos. Y, ah, te sobrecarga dos de maná. Hostias. Pero claro, mete unos one shote esto. A ver qué es esto. Robas un equipamiento de tu deck. Bloqueas cuatro de daño. Sobrecarga de uno. No puede llevar más sobrecarga de uno. Eh, fija el ataque de un enemigo igual a la vida que le reste. A la vida que le quede, ¿no? ¿Y esto qué significa? Ah, ver el tablero y robar una carta. Ah, puedo no elegir nada y robar. Ah, vale, qué guay. Puede finalizar turno. Hay que gastar esto ya, ¿eh? Vale. En cuanto se gasta, no recupero el maná. También te venden fruta. Bueno, te venden. Te sueltan fruta con la que te puedes recuperar. Por ejemplo, le da todas las armas equipadas a tres ataques. Solo puede ser utilizado una vez. Recupera doce de vidas, pero pierdes un maná para el resto del combate. Reduce el coste de dos cartas en tu mano a uno. A ver esto. Para cuando me salga un equipamiento. Iba a usarlo ahora, ¿sabes? Eh, puñetazo. Parry. Pasamos turno. No recuperas el maná. La sobrecarga... Ah, vale. Ok, 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 ok. Ya sé yo cómo puede ser. Puñetazo. Robar. Otro puñetazo. Y este podemos hacerle parry. Recupera diez de vida y te envenena. Te haces invencible por un turno y robas tres cartas. Vamos a elevarnos esto. ¿Me como uno? ¿O le hago parry? ¿Dónde sale parry? Ok. ¿Veis? Cada turno van llegando enemigos nuevos. A ver, ¿robar cartas? El tridente. Me puedo equipar el tridente. Sobrecarga, pero nos cargamos a este, que es el que más pega. Y a este le meto parry, ¿vale? Robas una carta y reduces su coste a uno. No, en uno, perdón. Mira las tres primeras cartas de tu deck y tomas una de ellas. Recuperas ocho de vida. A ver. Va a llegar el yap. Podemos matar a uno, ¿no? Ah, no puedo. No tengo suficiente maná. Bueno, es que puedo. No, esto no, esto no, esto no, no. Quita, 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 quita. Cancela, coño. Mira, el detrero de exit, ¿veis? Ahora puedes escapar o simplemente matar al que queda. Para llevarte todo el loot posible. Bloqueas cuatro de daño. Pierdes dos monedas. Si no tienes ni... ¿Cómo? Si tienes alguna. Haces uno de daño por cero. Y roba dos cartas. Voy a llevar el swipe este. Pero creo que ya no hay nada que hacer, ¿no? Si pasamos turno, no vienen enemigos. Has escapado. Bueno, ¿entendéis la mecánica? Ahora aquí tenemos... Esto no sé qué es. Esto es un altar en el que puedes mejorar un arma. Vamos a verlo aquí. Vas, aquí colocas esto y te lo mejora. Y que... Reduce todo el... Y en que lo ha mejorado. Ah, que cuesta uno menos para equiparse. Los enemigos pueden tener efectos especiales cuando te atacan. Si tu ataque es cero, el efecto se niega. Vale. También hay unos efectos... ¿Cómo? Cuando atacan... O son atacados. Presiona ver ataque o selecciona al enemigo para verlos. A ver. Aquí. El ataque añadirá un coste a una carta de tu mano. O sea, subirá el coste a una carta de tu mano. Pues vamos a matarle de una, ¿no? ¡Pum! A tu casa. Equipamiento. ¡Uh! Otra de esta. ¿Qué es esto? Vanquisher. Cuatro de ataque. Durabilidad dos. Cuando te lo equipas... Obtienes ambos efectos... De las cartas que... ¿Cómo? De las cartas que elijas. Vamos a equiparlo, a ver. Ah, no. Hay que sustituirlo. Pues no hay más enemigos. Pasamos turno, ¿no? Qué lindo. ¿Esto qué hace? Ataque espectral. No puede... Cannot be damaged... No puede ser dañado este turno. No le puedo pegar este turno. Pero le puedo pegar a él. Roba dos cartas. Hace tres años todos los enemigos. Cuesta uno menos por cada maná no gastado. En el último turno. Coño, bueno. Esto, ¿eh? Escoge una. Le da el arma dos de ataque. O más uno de durabilidad. ¡Uh! A ver. No puedo. No le puedo pegar a él. Pero puedo bloquearle, ¿no? Vale, le puedo bloquear. El ataque desactivará el botón de robar cartas. O sea, si me equipo esto... Hostia, es que si me equipo esto me quedo sin... A ver, quiero probarlo igualmente. Ah, mientras te he equipado... No lo entiendo del todo, pero bueno. Este es un ataque normal y corriente. No puedo... Ah, no puedo desactivar ninguno de los... O sea, desactivarles, matarles, ¿no? Por ejemplo, puedo meter parria a este. Pegarle el fantasmilla. Y poco más. Me como dos. Porque no puedo... Ah, vale. No entiendo lo de while equipped. Mientras te he equipado. Get both effects from your shoes one cards. Obtiene ambos efectos de las cartas que selecciones. O será... A ver, igual es que... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale. Las cartas que tengan doble efecto de seleccionar... O uno u otro seleccion... Obtienes ambas. Vale, ok, 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 ok. Vale, obtienes ambos efectos de las cartas que son el IG1. Vale, joder, lo acabo de entender. Perdón, soy imbécil. Las cartas que tienen la opción el IG1... Obtienes ambos efectos. Vale, 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 vale. Estaba medio rayado yo. Eh... Hostias. Ah, bueno. Hay que matar a este. Y hacerle parria a este un poquito, ¿no? Ah, perdón. La frutilla. Añades una piedra a tu deck. ¿Qué es una piedra? Añades un equipamiento aleatorio a tu mano. Cuesta uno. A ver... Nunchakus. Ataque 6. Mientras esto está equipado, no puedes robar cartas. Vale. Mushroom Magic Meets Maiden. Este ataque te envenenará. Mmm... A ver, le puedo matar. Le puedo tirar un Chakram y un Jap. A ver, ¿qué es esto? Haces 4 de daño y más 1 de daño por cada maná que no hayas gastado este turno. Haces 6 de daño. Cuesta 1 menos por cada maná sobrecargado en esta partida. Fija el coste de todas las cartas en tu mano a 1. No es malo esto, ¿eh? Vale, voy a meterle parry. Voy a robar. Y voy a terminar el turno, ¿vale? Ok. O sea, 2 de daño. El cuchillazo este descartará una carta de tu mano. Vale. Le da a tus flechas, a las flechas de tu mano, más 2 de daño. Robas 2 cartas, sobrecarga de 1, bloqueas 2 de daño de todos los enemigos. Esto es bueno, ¿eh? Por ejemplo, puede ser así. Termino turno. 8 de vida tiene este. Vale, espera tu momento. 1 de daño y 2. Hay que matar a este cabrón, ¿eh? Pero este... Vale, exit. Hasta le meto parry. 2 de daño. ¿Puedo atacar, equipar? Vale, vale, se puede hacer eso. Genial. Ganas 2 semanas de turno. Fija el coste de las cartas en 1. Añades un hechizo a la teoría de tu mano de cualquier clase. Cuesta 1. Vale, pero ya escapamos. Está bueno, ¿eh? Sencillito. Dinero. A ver cómo es este. Ah, la tienda. Esto es la tienda, vale. Concha inmortal. Una vez por batalla, si tu vida es igual o por debajo a 5, añades una copia de drenar a tu mano. Bueno, mientras está en tu inventario, si empiezas un turno con 5 menos de vida, ganas 1 de maná. Mientras está en tu inventario, no puedes whip. Whip será algún tipo de efecto, ¿no? De efecto que te apliquen. Mientras está en tu inventario, la primera arma que equipas cada batalla tendrás más 2 de ataque. Qué buena. Durante tu siguiente batalla únicamente, tendrás Excalibur en tu mazo. Me lo voy a llevar. Ah, mire, puedes remover cartas. Claro, las cartas que te metes en batalla se te quedan para siempre. Hmm. Voy a quitarlo. ¿Cuánto me cuesta quitar una carta? 20. Joder, macho. Esto es súper caro, tío. Vale, Leaf. Boss Battle. Los bosses son enemigos mucho más fuertes que los normales. Derrotar un boss acabará con la batalla y causará que todos los enemigos desaparezcan. También te recompensará con un objeto especial. Ok. 36 de vida y pega de 2. Vale, spamemos el tridente. Vale, le hemos hecho bastante daño ahí. 5 de daño. Este enemigo necesita descansar después de un poderoso ataque. Este ataque removerá una durabilidad de tus armas equipadas. Pues... Excalibur. Vale, podemos pegar aquí. Equiparnos a Excalibur. Pegarle a él. Y robar una carta. Tenemos... Vale. Excalibur. Escoge una. Robas dos cartas y robas una. Perdón, robas una carta. O robas una y haz uno de daño. Vale. Haces 6 de daño. Descartas dos cartas. Haces 4 de daño. Patada. Le da la patada. Voy a meterle un parry. Vale, 3 de daño está admisible. Extract. Durabilidad, ¿no? Esa damos Excalibur. Patada. Puñetazo. ¿Cómo? Este enemigo está dormido y no puede atacar. Ah. Vale. Bloqueazos daño a todos los enemigos. Parry. Me ha dormido a mí. Ah, no. Se ha dormido él. El fume. Uf. Voy a comer algo de daño, ¿no? De este tío. Insecto. Vale. Muerto. No ha sido muy difícil, ¿eh? No ha sido muy difícil. 20 de oro. Vale. Botas Ironhide. Mientras ten tu inventario robas un extra de dos cartas al principio de cada batalla. O sea, dos cartas extra al principio de cada batalla. No es mala. No es mala. Me curas entero al acabar la batalla. Y ver inventario. Ok. ¿Qué más robé? Vivo el deck. Me ha dado dinero y algo más. Ah, una gema. Posiblemente. Me ha dado una gema. Me ha dado una gema. Vale. ¿Qué es esto? Incrementarás su ataque en dos cada turno. Hostia, puta cabrón. Vale. Vamos a ponernos el Vanquisher supongo. Mejor esto, ¿no? Así me equipo esto. Te meto Parry. Me infligirá quemadura. Coño. A ver, puedo pegarle a este. Un arma. El Rapier. Cuatro... No, dos de ataque. Durabilidad cuatro. Puedes atacar dos veces por turno. Hostias. Me gusta. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¿Qué pasa? In the Shadows. No sé qué. Dos de daño. Inflige veneno. Dale. No debería estar llenando el mazo de tanta mierda, ¿eh? Estoy llenando el mazo de mucha mierda. Podemos tener con el Rapier y un Jap, ¿no? Gana dos semanas este turno. Le da todos los ayudamientos. Dos de durabilidad. Me voy a quedar con esto. Vale, pegas de dos. Si tengo el slow, no puedo utilizar el draw. Tres y me envenena. Hostias. Esto es una putada, en verdad. Ah, me va a envenenar, tío. Miraste las primeras cartas de tu deck. Elige una para robar. Haces cuatro de daño. Verlo haz de uno. Roba tres cartas y recibe tres de daño. Va a tirar esto, ¿no? Pongo un total. Si me va a pegar de tres. Y veneno, además. Recibo uno de daño en principio de mi turno. Es duro eso. Hostia, loco. ¿En serio? A ver. Alimenta un enemigo y recibe una carta de él. Solo puede ser utilizado una vez. Baraja tu mano en tu deck y roba cuatro cartas. Fija el coste de todas las cartas en uno. Hostia, voy a comerme otra vez daño, ¿eh? Eso es durísimo. Bueno, espérate. Oh, menos mal. Menos mal. Estamos fuera, ¿eh? Ah, mira. Te recupero toda la vida al salir del combate. ¿Puedo mejorar un arma o una carta? Nada, vamos a la tienda. ¿Qué es esto? Mientras en tu inventario los enemigos sueltan dos monedas extra cuando son derrotados. Hostia, qué buena. ¿El tarro de miel? Ah, no. El tarro de hadas. Cuando vayas a recibir el daño fatal. Hostia, esto es del Slade Spire. Lo previene y te hace inmune durante un turno. Pierdes este objeto. Cada vez que dañas a un enemigo hay una pequeña probabilidad de quemarle. Empiezas cada batalla con una banana en tu mano. Bueno, la banana ¿qué es lo que hacía? Ay, no me acuerdo. Me gusta mucho esto, ¿eh? Dos monedas extra de cada enemigo es muy bueno. Y lo del daño fatal. Nada. Me gusta lo de quemarle, ¿eh? Me gusta lo de quemar. Mucho de vida, tío. Vale, porro, una carta, ¿no? Mejor. Hay que gastar todo el mana siempre. ¿Verdad? Hostia, los enemigos. ¿Esto qué es? Añadir un pescado a tu deck. A ver, puede ser uno y cuatro. No puedo. Quería matar a este. A ver, le puedo pegar y luego tirarle un kick. Pero sería invertir mucho a un solo enemigo. ¿No? Es que esto cuesta. Esto solo hace uno. Ah, si se hace más daño. Coño, con la mosca, loco. Es que no quiero gastar el kick. Me habría gasto... Me habría gustado kick y parry, ¿sabes? Pero el maná... No puedo hacer... Bueno, me puedo tirar. A ver, podemos hacer parry y esto no. Destruye un arma y recupera esa cantidad de vida igual... Bueno, recuperas vida igual a la cantidad de poder de ataque del arma. Reactiva cualquier equipamiento... Los efectos de equipación de cualquier arma. De cualquier equipamiento. Escoges una. Haces cuatro de daño y bloqueas cuatro... Uy, no es malo esto para el... Para el Vanquisher, ¿no? Le da todas las cartas en tu mano más doce de daño. Espérate, ¿lo de bajar el coste a uno es durante el turno o para siempre? Vale, es para siempre. Maravilloso. Cuatro... Mierda. Bloqueas cuatro. Vale, bloqueo. ¿Qué es esto? El primer ataque si este enemigo lo bloqueará. Hostia, qué cabronazo, tío. Esto no puedo equiparlo, ¿no? Le da tu escudo más tres bloqueos hace cuatro de daño a todos los enemigos. Overload de dos. Destruye un arma... Nah, agarro una carga. Vale, estamos bien así, ¿no? Robar... Vale. El primer ataque lo va a bloquear el perro. Voy a intentar cargarme a este. Hacemos parria ese. Reduce el coste de dos cartas de tu mano a uno. Mira las tres primeras cartas. Robas una. A ver esta. Vamos a robar este. Ay, tiene que haber robado para gastar el maná que me quedaba. Mierda, diez de vida. ¿Dónde vas? Esto no hace falta utilizarlo ahora. Hostia puta, pero... Recibirás uno de daño cuando le atacas. Escuchame, se está poniendo una cosa muy complicada, ¿eh? Si yo hago esto... ¿Estas también ganan daño? ¿O solo estas? Ah, solo las que hacen daño. Bueno, pues... Me cargo uno ya. Podría escapar, ¿eh? De hecho... Nos vamos a ir ya. ¿Y aquí qué hay? Dice... Una muy peculiar. Te bloquea el camino. Te pide que contestes a su pregunta. ¿Cuántas cartas has jugado? ¡Hostias! Yo qué coño sé. 72. Lo siento. 90. Qué hijo de puta. Y cómo... Tienes que llevar un control de las cartas que vas jugando por si te sale este evento. Cuatro de ataque. ¡Vivo attacks! Ah, vale. 47 de vida. ¿Invocar enemigos? Seguro que sí, ¿no? A ver cómo hacemos contigo. Habría que equiparse el Vanquisher, pero vamos a perder todo el mana si nos equipamos esto. Vamos a voltear de esto primero. ¿El venir no es para siempre? Un swipe también. ¿Por qué no puedo...? Espera un momento. ¿Por qué no puedo mitigar ese daño? Ah, no puede ser bloqueado. La madre que te parió. Vale, pues ahora sí me he equipuesto, entonces. El enemigo intenta darle escudos a sus aliados. Ahora vamos a hacer kick y jab y nos cargamos a este gilipollas. ¿Qué tienes para mí? Sobrecarga. Es que no quiero añadir a mi deck más mierda, tío. Agarrar una carta. Vale, vamos a intentar rushearle a este tío. Tres ataques. Ese se puede bloquear. Ese sí se puede bloquear. Lo hacemos así. A ver, voy a comerme uno. Y voy a robar cartas. Bien. Vale. Perfecto. A este le puedo guay shotear. Bloqueo dos de todo el mundo. No, a este le voy a matar. Hay que ir matando, eh. Bloqueas cuatro de daño, pierdes dos monedas, dos de daño y desbloquea todas las cartas con sobrecarga. O sea, todo el mana con sobrecarga. Robas cartas hasta que tengas cuatro en tu mano. Bueno, me gusta nada de lo que me estás dando. Esto no se puede bloquear, ¿no? Puñetas a una mandíbula, puñetas a una mandíbula. Robamos. Vale. Está quemado y... Envenenado. Oh, tenemos esto. Bloqueas cuatro de daño solo puede ser utilizado una vez. Se lo puedo guardar. Esto lo puedo utilizar ahora. Da igual. Voy a utilizar esto con algún enemigo, eh. Esto es para todo el combate, eh. La quemaduría y el veneno. Está rotísimo. No tengo... No tengo puñetas en la mano, tío. Recomprarás dos de vida y pierdes uno de maná para el resto de la batalla. Te quito todos los efectos de estado y barajas tu deck. Voy a llevar esto. Que me quito uno de maná, no pasa nada. Dos de ataque. A ver, te vuelvo a pegar. Vale, sobrecarga. No pasa nada. Le metemos un parry. Y robamos. Vale. Oh, que va a ser y mete otro veneno. No se stackea. Vaya paliza, lirado. Vaya paliza. Vaya palizo. Tú te le vas metido al hipogrifo. Venga, hasta luego. Fuera de aquí. Una pluma, moneditas y otro cristal. Dos cristales me da ahora. Aedric, feather. Pluma no sé qué. Mientras tanto inventario. Si tu mano está vacía al principio de tu turno, robas tres cartas. ¿Esto qué? ¿Es un megaboss o qué? Vale, mi primer ataque me lo va a conterear. Durísimo. Menos mal que tengo esa mierda. Vale, te metemos veneno. Uh, veneno y quemaduras las dos cosas. Os lo dije, tío. Os dije que esta mierda era buena, eh. ¿Qué hace la pluma? Ah, verdad. Si tengo la mano vacía, ok. Me pongo el tridente. ¿Esto es el principio de tu turno? Ah, no. Él atacará y recibirá ese daño. Nah, me defiendo de uno. Y en la siguiente le meto esto. Más que esto. Vale. No, me equivoqué, tío. Bueno. Me equivoqué. Quiero utilizar esto y le he dado a esto. Tres de ataque. Durabilidad. ¿Cómo? Al final de tu turno ganas uno de ataque por cada mana que no gastes. Ostias. Mira, el escudo como el otro. Como el chakra en ese. Otro rapier. No me gusta nada. Vale, como cuatro y me quema. Ostia, durísimo. Le da a todo mi equipamiento dos de durabilidad. Sobrecarga de uno. Vale. Cinco de daño. Si le ataco, recibo daño, ¿no? Ah, si robo carta también sufro daño. De quemadura. Vale, estamos un poco en la shit, ¿no? Cuatro daños sobrecarga. Es que si le pego. Ah, no. ¿Se me ha quitado la quemadura o qué? Robo dos cartas. A ver, esto es lo de alimentarle. Me ha dado un ajo. Bueno, está bien. Me va a pegar de cuatro. Bueno, bloqueo de todos los enemigos. Le pego. Buah, ¿qué coño es eso ahora? Dos y uno es mismo que tres, así que... ¿Curarme? Reduce el coste de... Vale. Baraja, no sé qué. Fija todo el coste de... Nada. Me pega de dos y me mete un pescado. ¿Qué es esto? Eh, estamos fuertísimas, ¿eh? Fua, los enemigos son muy fuertes ya. Olvídate. Nada, hemos perdido, creo. Al puto límite. A ver, el altar. Si vuelvo a mejorar esta, ¿qué pasa? Ah, le aumenta la durabilidad tres. Bastante bien. Ah, y la puedo mejorar otra vez. Y le aumenta el ataque. ¿Y si la utilizo otra vez? La puedes mejorar infinito. Cuesta cero. Pega siete, tres de durabilidad. Hostia. El problema es la sobrecarga de esa arma, pero bueno. Tendría que haber equipado el rapier. Tendría que haber equipado el rapier. ¿Qué es esto? Si me pega, sé que una carta cueste más. Toma, quemada. Vale, sí que mitigar, lo entiendo. Vale, el putísimo tridente, sí señor. Está rotísimo el tridente mejorado, ¿eh? Dos de equipamiento. Dos de durabilidad, perdón. Voy a tirar la sobrecarga. Voy a tirar la sobrecarga aquí. Me cargo a uno. Aunque se me va a envenenar, pero bueno. No le mato, ¿no? Hombre, si le hubiese dado daño, si le hubiese matado. Estamos fuera, ¿eh? ¡Pof! Olvídate. Gente, nos morimos. Voy a pasar el turno. Nos morimos. A ver qué pasa. ¿Qué pasa, coño? Termina el turno. No me deja terminar el turno. Roba tres cartas, buen equipamiento aleatorio. Hace seis de daño. No está nada mal, ¿eh? No. Bueno, hemos llegado lejos para hacer nuestra primera run, tío. Hemos llegado súper lejos. Monstruos de Runaos, 39. Tú no has sobrevivido, 54. A ver. Ah, pero no desbloqueamos. Oh, qué pena. No hay progresión. Más allá de desbloquear personajes y las llaves. No es que los personajes suban de nivel y obtengan diferentes cosas. Oh, eso no me ha gustado mucho, que no tenga progresión. Pero escúchame, el juego está bastante guapo. Y por cierto, no vale una mierda. Creo que valía... ¿Cuánto me costó? ¿Cuatro euros? 4,99. Mirad abajo en mi InstaGaming, ¿vale? Por si lo encontráis incluso más barato en el enlace de la descripción. 4,99 en el juego. Es una locura. En fin, que voy a traer otro vídeo al canal secundario por si queréis ver un poquito más. Y nada más. Espero que te haya gustado. Dejad un puto like, ¿vale? Chao. Gracias. 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 Gracias.